Música Y así nos arrancamos por toda la máscaripía ¡Es la monedica de Italia! ¡Ajá! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Y nos vamos hasta Fulento Laguerrero con la reina en el espectáculo Francha de la carnalaria del señor Federico Figueroa ¡Hola señores! Y nos vamos hasta Julián Bela Guerrero Con la reina en el espectáculo Francho La Candelaria Del señor Federico Figueroa ¡Holita señores! ¡Holita señores! ¡Holita señores!